Cada vez que abres la boca, erras. Ha sido terrible. Te crees inteligente, pero no me impresionas. Solo sabes mover esa lengua puntiaguda. Y tu talento y el mío no se pueden comparar. Con el mínimo esfuerzo te podré ganar. Una actuación lamentable. Debería compadecerme de alguien tan carente. De belleza, de inteligencia y de talento. Pero seguiré recitando hasta que me ruegues parar. Tus palabras aburren y causan malestar. Ese desentonaba bastante. Una víctima más de la brillantez y del ingenio de Lady Eleth. Mi corazón se compadece de ti y tú endeblemente. ¿En serio? Espero que vuelvas otro día a intentarlo de nuevo. Créeme que lo haré. En serio. A ver, será por dinero, ¿sabes? Buen día, buen día. Una... Esta me la... Me tengo que burlar de ella. Solo sabes mover esa lengua puntiaguda. Y tu talento y el mío no se pueden comparar. En el arte del escarnio, desentonas. Una actuación lamentable. ¡Ah, fuck! Debería compadecerme de alguien tan carente. De belleza, de inteligencia y de talento. Pero seguiré recitando hasta que me ruegues parar. Al oír tus escarnios, necesito un ungüento. ¿A quién le has robado ese? Lady Eleth al fin ha sido derrotada. Por alguien de quien nunca debió dudar. Ahora su heraldo debe saldar la apuesta. Mientras que Eleth no puede más que llorar. ¡Oh! Paga lo que se deba y que se dale. Ya me he cansado de esto. Por supuesto, mi señora. Toma tus ganancias. Te las mereces. Gracias. Vale. Te las mereces. Un pérdense... Lich. ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 ostia, va a toler Uff, uff Uff, uff Gracias por la cura A lo mejor usa la clásica ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No ha nacido el hombre o la mujer capaz de superarme? ¿Alguien se atreve? ¡Tengo sed! ¿Quién quiere ayudarme a saciarla? ¡Ahhh! ¡Sicca! ¡Ahhh! 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 ¡Prrr! ¡No, no, 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 no! ¡Máscada! Tengo que ir por el otro lado. ¿Quién quiere beber conmigo? ¡Suéltame! ¡O te doy suelta! ¡Vamos a lavar a la puta! ¡Fundia! ¿Podéis aguantar la bebida de vosotros? ¡Vamos a la bebida! ¡Vamos a la bebida! ¡Vamos a la bebida без nunca! No, no hay otro lado desde... No, no hay otro lado desde... ¿Pero qué va? A lo mejor es parte de una misión, yo que sé... ¡Vámonos! 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 ¡Juntos! Conmigo, yo os guiaré. Conmigo, yo os guiaré. ¡Ahí está! Conmigo, yo os guiaré. 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 Conmigo, yo os guiaré.